Porque ellos también planchan, pero planchan el amor y el desamor, depende de cómo lo mire. Marco Zunino, Jaco Eskenazi, Gino Acereto, Stefano Mayer, entre otros talentos, sorprendieron a todo el público. ¡A mi gato! ¡Oh, pero previo al show hubo su alfombra roja! ¡Vamos a chismear un poquito! Vente quizás lamentando algunas situaciones de tus colegas, ¿no? Como John Kelvin. Recalculando. Sí, yo prefiero hablar no... Prefiero no hablar de otras personas, la verdad. Estoy enfocado simplemente en lo mío, en lo de mi trabajo, pero nada, yo igual le mando un abrazo a John. Yo sé que a veces la gente comete errores, pero nada, es lo único que puedo decir. ¡Eso, amigo! Pero prefiere no meterse. ¿Volviste con todo eso? No, estoy tranquilo. ¿Soltero? Sí, estoy solo. ¡Ay, qué bueno! Lo mejor hasta que quiera plantarse. Vamos con los felices papitos, Angie Arizaga y J. Benz. A las personas que nos cruzábamos era como que aprovecho en dormir, haz esto o haz el otro, pero en realidad, así tienes una buena base con tu pareja y se entienden, se comunican, se hablan, se entienden, simplemente no tan hecho con palabras, pero mirar, a veces yo miro a Angie y digo, ya, o sea... ¿Ya la sabes leer? Sí, la leo, ya, yo me quedo con él un ratito, ya, yo me quedo, entonces, súper bonito, amiga. Sí, amiga, perdóname, no puedo. Nada, felicitarte, pues, por tu bebé. Gracias. ¿Listás, rey? Le estoy diciendo que te tengo entrenando tres veces al día. Y eso que el cardio es aparte, ¿ah? Brenda Carvalho se dio una escapada, así que le preguntamos por su excompañerita La Franco. Yo como Pamela Franco, que ahora está en otra la mujer. Dios mío, cada uno tiene su vida, pero yo de verdad, muy feliz por ella, si he encontrado el amor, qué bien por ella, ¿no? Pero conmigo es igual, Brendaña pa' acá, Brendaña pa' acá, está todo bien, ¿no? Sí, pues, sobre todo cuando la están haciendo linda facturando. ¿Cómo van los capítulos? Ya hay tiempo. Está bastante bien, ¿no? Ha tenido mucha aceptación, así que está bueno. Nueva temporada, quizás, porque ahora Nicanor ya tiene un regalito más, eso, ¿eh? Es posible que haya segunda temporada, sí. Esa serie de los huayquis de todas maneras va por más. Bueno, se va acercando la hora del show. Para disfrutar de la hora, pues, ¿vas a cantar también? Espero, ¿no? Espero que canten en re mayor o que, si no, que canten en la, en la que les salga. Tengo esperanza de que esto sea un éxito, porque han habido grandes ensayos y hay grandes actores. Así que, amigos, ya saben, en el Maracaná pueden venir a ver esta obra preciosa, Hombres a la Plancha. Vamos con los papacitos estos. Esa planchada sí que está buena. Con coreografía incluida, vamos con Estefano Mayer, el más chivolo del elenco. Y Marisol Aguirre estuvo ahí con Babero apoyando a su bebé. La disciplina bien la tiene y eso lo ha reflejado en el escenario. Más su encanto, más su cuerpo rico, baby. El próximo galán de telenovelas, dice tu mamá. El próximo. Ya es. ¡Eso, Marisol! Siempre de buen humor la flaca, pero viendo a Estefano en el escenario, ¿creerán que es el vivo retrato de su padre? Y mis cervezas en la naturaleza, alucinando que la luz se llega por la naturaleza, el nuevo el suelo, que el frío moriré la pena. ¿Te metieras mojadas a mí? También canta. ¡Oh, mejor que el papá! ¡Oh! ¡Ay, Marisol, en verdad tiene la chispa guirrea! Pero arregla la mujer, que tu hijo no sabe dónde meter la cara. Ah, no, lo cantó mejor, obvio. El papá lo máximo, su canción es hermosa, pero el hijo lo supera. O sea, nuestros discípulos siempre son mejores que nosotros. El alumno superó al mal. Siempre. Y eso dicen, si eso dicen. ¡Ay, sí! Te amo. Esa, Marisol, danosla siempre, caray. No podemos negar que el show de hombres a la plancha dio la talla. ¡Buena, buena! Ahora toca prepararme, toca prepararme. Me gusta la música. Siempre me gustó, ahora sí, un tallercito de actuación, no estaría mal. Es lo que me gusta. Para mí ha sido bien difícil y es más, hasta ahora me sigue costando soltarme y creértela, porque tienes acá la banda, hay un palo, hay que ganar, tac, tac, tac. Ha sido bien, no, te lo juro, ha sido bien difícil. He tenido clases, me faltan muchas clases todavía, pero bueno, he dado ese primer paso que era romper el miedo y cantar ante gente, ¿no? Y todavía gente amiga del medio, o sea, que debe ser más exigente. Y prensa, y prensa. Claro, y prensa, este, pero bueno, ya está, me atreví, así que estoy contento por eso. Hombres a la plancha se presenta en el Maracaná de Jesús María. Así que ahí seguramente van a estar todas sus seguidoras y seguidores también para verlos, pues, cantar también a ellos, ¿no? Viste que la prueba está, mira, Estefano Mayer, ¿qué edad tendrá? ¿No? Veintipocos, ¿no es cierto? Ya, y él está cantando canciones de Magneto, tipo, huela, huela, eso. Él ni había nacido. Bueno, pero seguramente por su papá. Claro. ¿Se parecen o no se parecen, Gigi? Sí, ahora qué orgullo debe ser para la mamá y el papá es que él cante la canción de Christian Mayer, Carreteras Mojadas. ¿Qué, qué? Ah, sí, ella dice que su viejo lo canta mejor que el papá. ¿Cuál es la mamá, pues? Bueno, pero ¿qué va a decir? No va a salir ahora fan de póster de Christian Mayer, Marisol Aguirre, ¿no? Mejor es echarle, pues, al hijo la energía. Debe ser divertido ese. Pero mira, ellos son hombres, las otras chicas es un grupo de mujeres las planchando el despecho. Y ayer tuvimos a una mezcla, hombres y mujeres. Es más o menos, también lo mismo. Hay todo. Ahora, bueno, ya cada uno va a ver a su favorito. Ahí también, ¿quién está? Bueno, Marcos Unino, que Marcos Unino, pues imagínate, ha estado en Broadway. Marcos Unino, tremendo actor, tremendo... Yo no sabía que Jaco Eskenazi cantaba, o es con... Nos ha dicho la de Adolfo Aguilar. Claro, pues. Anda mi historia, arroba Rod González L, ahí en el Instagram, que ahí... Para que te pongas al día, ahí está tú, que tienes que saber para ver el show. Ahí vas a saber a qué se refieren ahí. Bueno. ¿Quién más está ahí? A ver, con el audio a tope para escucharlos. A ver, por favor. Ahora toca prepararles. Allí, oye, ¿no? Toca prepararles. Me gusta la música. Él sí canta. Siempre me gustó, ahora sí. Y cantar. Un tallercito de actuación, no estaría mal. Y siempre ha querido hacerlo. Es lo que me gusta. También ha sido bien difícil, y es más, hasta ahora me sigue costando soltarme y creyertela, porque tienes acá la banda. Y vintalos. Hay un palo, hay que ganar tan, tan, tan. Ha sido bien, no, te lo juro, ha sido bien difícil. He tenido clases, me faltan muchas clases todavía, pero bueno, he dado ese primer paso, que era romper el miedo y cantar ante gente, ¿no? Y todavía gente amiga del medio, o sea, que debe ser más exigente. Y prensa, y prensa. Claro, y prensa. Pero bueno, ya está, me atreví, así que estoy contento por eso. Hombre, se atrevió. Se atrevió, se atrevió y persevera y bueno, y disciplina, porque hay mucha disciplina. Tampoco sabía que Estefano miraba. Mira Milet, mira Milet, hasta ahora sigue dando que hablar por eso, pero ella nunca se amila, ¿no? Y sigue cantando. Es más, está de jurado, el reality de canto. Entonces, para que tú te des cuenta aquí, al final, no, pero ahí, bromas aparte, todos son, bueno, claro, Yaco... Es que no lo he escuchado, de repente. Pero a Yaco también lo llevan porque, claro, pues Yaco, pues, ¿no? O sea, Yaco te representa, hay muchas mujeres que se mueren por Yaco, que tiene arrastre popular. Hay de todo, hay público para todo. No, entonces seguramente también, cada uno irá por su favorito o por todos en conjunto. No reconoció. Y abarcas diferentes generaciones también. Hay uno. Juan Carlos Rey de Castro. Juan Carlos Rey de Castro. Ok. Él era de mi colegio, creo, de la Inmaculada. ¿Sí? Me parece, sí. Ah, mira. Este... ¿Por qué frenas? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es el jet lag. Es el jet lag. ¿Sanes acaba de entrar en el chat? No, Sane, disculpame, discúlpano por interrumpir tu vacaciones. No, Sane, disculpame, discúlpano por interrumpir tu vacaciones.